Cosas que me gustan de ir a dormir. Me gusta mucho ir a dormir. Y estas son las cosas que más me gusta hacer antes de acostarme. Bañarme. ¿Qué más? Cepillarme los dientes. Ponerme mi pijama favorito. Tonto. Mamá se disfraza de monstruo cariñoso y me persigue hasta darme un gran abrazo. Me meto en la cama con mi peluche. Y papá me lee... Un cuento. Luego hablamos de los mejores momentos del día. Cuando construimos juntos una cabaña en árbol. Cuando hago un dibujo muy bonito para mamá. Un cuento. Sí. O cuando juego con mis amigos. Recordar mis mejores momentos me hace sentir muy bien. Entonces papá siempre me dice... De todos los miles de millones de conejitos que hay en el mundo, he tenido la suerte de que el mejor es... ¡Tú! 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 ¡Te quiero! ¡Te quiero! Y eso me hace sentir... ¡Muy especial! Cierra los ojos y pienso en todo lo que me gustaría soñar. Ir volando hasta la luna montado en un moscardón gigante. ¡Ay! Está muy lejos. O navegar en un barco pirata por un mar de mermelada lleno de peces dorados. Duermo y sueño calentito en mi cama sintiéndome querido y seguro. ¡Papaporte! ¡Buenas noches! ¡Esta es otra!